Incorporamos todos los ingredientes y posteriormente vamos a agregar las blueberries de este modo y directo a nuestros moldes. A hornear. Ahora en la licuadora vaciamos leche, azúcar y hielo. Suficiente para lograr la consistencia que vas a ver a continuación. Ahora decoramos nuestro vaso con parada de chocolate y ponemos nuestra mezcla. De este modo. Agregamos el café, el chocolate, crema batida, algunas chispas. Buen provecho.